Vamos a realizar la siguiente suma de fracciones algebraicas Tenemos X sobre 2X más 1 más 5X más 3 sobre 2X más 1 En primer lugar observamos estos denominadores que son iguales Por lo tanto el mínimo común múltiplo sería el mismo denominador 2X más 1 Y simplemente sumamos los numeradores Ubicamos entonces X más 5X más 3 Aquí no abrimos paréntesis porque delante está el signo positivo Si fuese sido negativo ahí sí porque alteraría los signos de los más términos X más 5X sería 6X como términos semejantes Le sumamos 3 y sobre 2X más 1 Es igual En el numerador observamos un factor común En este caso es el número 3 3 Abro paréntesis y digo 6X entre 3 nos quedaría 2X Más 3 dividido por 3, 1 De esta manera conseguimos 3 por 2X sería 6X Más por más, más Y 3 por 1 es 3 Y esto lo dividimos para el denominador 2X más 1 Y observamos que 2X más 1 en el numerador es similar a 2X más 1 en el denominador Por lo tanto podemos eliminarlos Y la respuesta sería el número 3 Erat南asva 3 Más por 5X más 1 en elcriptor 1